Alumnos del Instituto Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Granbur nos presentan esta obra que le falta muy poquito para ser terminada que es el retrato de la niña afgana hecho completamente con tapitas de gaseosa Sexto Economía, Sexto Com Tres terceros, tres segundos, todos trabajando en pandemia para hoy ver esta obra realizada aquí en nuestro patio el cual nos da la bienvenida y nos da el marco ideal para presentar esta obra de arte para todos Muchísimas gracias